Les saluda Jaime González, alcalde de nuestra linda comuna de San Vicente de Tahuatahua. Hoy día, San Vicente cumple 175 años de vida como comuna. Son muchos años en donde muchas familias han realizado su vida. La alegría de tener un espacio propio, de tener un lugar común en donde nos desarrollamos, es muy importante. Todos los años hacíamos un acto de celebración en nuestra plaza de armas con la mayor parte de nuestras instituciones. Hoy día lo tenemos que llevar en nuestro corazón porque no podemos hacerlo por la pandemia. Esta pandemia nos ha obligado a restringirnos y a postergar muchas cosas. Sin embargo, la vida continúa. San Vicente ha sobrevivido a muchas situaciones difíciles. Los sanbicentanos y sanbicentanas han tenido la fuerza para volver a pararse en la vida. Yo los invito a continuar desarrollándonos en un contexto diferente. Así como hemos tenido que enfrentar terremotos, ¿no es cierto? Hemos tenido que enfrentar distintas situaciones, tanto a nivel familiar. Hoy día la pandemia nos obliga a todos a tener el comportamiento necesario. Ya no vamos a estar en cuarentena y tenemos que mantener estas cifras bajas para no regresar a la cuarentena. Tenemos que autocuidarnos con el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, la distancia social. Volvamos a disfrutar de este clima, pero cuidándonos. Que no nos pase lo que les pasó a los europeos. Les llegó el verano, se relajaron y hoy día tienen que volver a restringirse. Cuidémonos, disfrutemos lo que tenemos con responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!